Hola chavos, ¿cómo se ven nosotros? Y bueno, como están viendo, en pantalla tienen Minecraft Pero bueno, no es una partida de Minecraft Como saben, como ya lo vieron en el título Es más que nada como un tipo de aviso Pero bueno, tiene un poco de gameplay A ver, vamos a matar a este cabrón Vente cabrón, así con que me quieres dar Bueno chavos, era más que nada un aviso muy importante sobre Minecraft al canal Porque como ustedes saben, yo no soy mucho de Minecraft Pero si que a ustedes les gusta Entonces quiero subírselos O sea, aunque no sea mucho de Minecraft Quiero subírselos Minecraft Y bueno, como lo ven, estaba intentando capturar con la capturadora Y bueno, resulta que pues va bastante bien todo esto Y bueno, a lo que me refería más que nada Era sobre lo que les quería traer Y bueno, quería traerles, como ustedes saben Yo no sé mucho de jugar tipos de series survival Ni nada por el estilo Entonces lo que les quise traer Ah, sí, y típico que pongo eso para ver donde era mi zona de minería Y bueno chavos, era más que nada lo que les quería decir Y fue una pinche explosión que se me ocurrió a lo loco Y bueno, era más que nada todo esto Y bueno, muchos se preguntarán ¿Pero cómo empiezas a hacer tú esta serie? Bueno, el día de hoy Ya no me voy a decir bueno Porque es algo muy pinche raro decirlo tantas veces Y lo que iba a decir era que quiero sacarles una serie Y el capítulo de hoy que les voy a subir Es sobre, se van a acordar mucho de Bob Esponja Es porque saqué un mapa Pero este pinche mapa, comparación de todos los mapas Este mapa lo que tiene es que está hecho a la perfección Ay, también puse ahí otra de esas para reconocer cuál era mi casa Entonces chavos, lo que les decía Es un mapa hecho de Bob Esponja a la perfección Y lo que les quería decir era Quiero hacer esta serie más que nada con ustedes así como Con sugerencias y cosas así de mapas Como que ustedes me digan Búscate el mapa y haz de eso No se podría hacer Juega en Liberty City En cualquier pinche ciudad que se les ocurra O en una de Nueva York muy bien hecha En cualquier pinche ciudad que se les ocurra Yo jugaré en ella y se las traeré en Minecraft No sé qué día iba de hacerlo No sé si un viernes No, el viernes ya les había dicho que era como de terror Pero lo voy a empezar a hacer después Esto sí lo voy a empezar a hacer desde la próxima semana yo creo Entonces lo que les quería traer Va a ser un día como de Minecraft Pero lo que les voy a decir de eso de Minecraft Y típico que destruye las casas para extinguir cuál es la mía Y bueno, lo que les quería decir Lo que quiero traerles más que nada al canal Va siendo de esta serie Sería un tipo como de mapas de suscriptores Pero no a tanto estilo O sea es como un review de mapas y todo eso Pero queda muy bien Y ustedes dirán, pero cómo O ahorita Este no va a ser el gameplay del día El gameplay del día va a ser otro ¿Por qué? Porque esto es un aviso O sea yo esto no lo considero un gameplay No lo considero un video No lo considero un video Pero no lo siento como su gameplay O sea no siento que sea su gameplay comentado El que todo el mundo espera Y bueno, ya somos mil O sea y yo me lo creo También voy a tratar de decir menos groserías Y menos cosas así Porque como sé pues Hay público menor de edad O sea hay público más chiquito que yo Más chiquito que algunos de ustedes No sé, nueve años, diez años Entonces trato de Moderar algo mi vocabulario Porque luego Ustedes saben que luego Me paso de pinche vulgar y corriente Entonces Es algo que quiero tratar de De hacer A ver Ay qué pedo, qué pedo, qué pedo Y bueno era más que nada Lo que les quería decir El capítulo de hoy que van a ver O cuando lo vean No sé si lo vean mañana Si llegan a dormir temprano Entonces el capítulo de hoy De lo que les Tan madre que lo puse A mí un pinche difícil Así es que me gusta jugar Miren si ven mi modo de juego Lo puse en el modo más pinche difícil Porque no sé Me gusta jugar así Pero no hay pedo De todas maneras Morí cerca del razón Y luego por eso me encabrón Al jugar Al jugar Hardcore Que de verdad no me latería mucho Porque si me muero pronto Será algo 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 lamentable Entonces El capítulo de hoy Va a ser como tipo Minecraft Pero va a ser El fondo de bikini Por los que conocieron A Bob Esponja Pues la pinche ciudad Donde vivía él Y se van a dar cuenta Que Cuanto veía De chico El pinche Bob Esponja En las tardes Y bueno chavos Era más que nada un aviso Un saludo a unos amigos Que estaban conmigo aquí En Skype Un saludo A Facundo Izarrabal Otro a Rodrik Otro a Trolencio Y otro a Tiel Así rápidos Porque nada más Estaban aquí conmigo Lo que va haciendo Este pinche ¿Cómo se dice? En esta conversación de Skype Ellos me estaban escuchando Y toda la madre Bueno chavos Un aviso muy pequeño O grande Como lo quieran considerar ustedes Entonces Sugieranme mapas No se podría hacer de decirme Juega en Springfield La ciudad de los Simpsons Juega en No se En que hay en un hecho Un pinche mapa De Cuernavaca Del DF De Culiacán De donde quieran O sea Como que está el pinche mapa Si me pasan el link Pues mejor No se Mándenmelo por mensaje privado Si quieren mandarme el link O como sea Lo que haré Es que voy a hacer review Y todo Puede ser de cualquier Mapa Ya les había dicho Nada más que no sean No se Pendejadas Bueno no Mándenme lo que quieran Entonces Si quieren sugerirme algo Sugieranmelo Juegan en Springfield Hoy verán El fondo de bikinis Es como un tipo de review Es que me divierto mucho Haciéndolos Porque están Bien bonitas Las pinches ciudades En ese mapa Les dejaré en la descripción Del video Donde pueden descargar Este mapa Y bueno chavos Sin más que decir Me despido Me voy a dormir Orale cabrón Geteate Geteate Quiero verte getear Bueno no puedo Ahora si chavos Ya no me voy a ir más Por otras partes Compartan el video Si es que les ha gustado Dejen su like Favoritos Añádanlo a favoritos Para que ahí lo tengan Entonces ya saben Y bueno chavos Ahora si Sin más que decir Me despido Muchísimas gracias Por todo En serio Ahora si Sin más que decir Me despido Adiós Ay wey Que hice Así Bueno sin más que decir Me despido Adiós